LADY Mi amor, hay tantas formas de decir como te quiero y tenerte en mis brazos para siempre. Si has ido y mira como sufro, perdido estoy sin tu amor y hoy nos pertenecemos. Por favor, créeme. LADY Por tantos años he pensado no encontrarte, tú entraste en mi vida y renací. Por siempre, quiero verte hoy y para siempre y sentirte respirar junto a mí. LADY 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 Porque amor, algo que quiero que tú sepas, eres el amor de mi vida, eres mi Lady. LADY